Bueno, muy bien, nos encontramos ahora con Claudio y con el turco Elía, porque me gusta decirle a Ricardo a mí, pero todo el mundo lo conoce como el turco, así que le vamos a presentar así. Bueno, que ellos son, además, ustedes saben, integrantes de la coalición cívica ARI de nuestra ciudad, y nos van a contar sobre una charla, en realidad también una persona muy, pero muy importante, que se va a encontrar en nuestra ciudad a la cual estamos todos invitados. Primero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, quiero que me cuenten quién es esta persona que va a venir y por qué es tan importante que lo escuchemos. Bueno, de todo, gracias por darnos la posibilidad y permitirnos el espacio. Mañana martes va a venir a nuestra ciudad el diputado provincial Lucho Bugalo, es un diputado por la coalición cívica, en nuestro espacio. Él forma parte, entre otras comisiones, de una comisión de asuntos agrarios, una persona que viene del campo, que ya ha venido en otra oportunidad a nuestra ciudad y se ha reunido con referentes del campo. La idea es, mañana también reunirnos con referentes del campo, por eso la invitación a toda la población en general, y en particular a la gente que tiene referida al agro, para mantener una charla con este diputado, donde va a hablar sobre la agenda agropecuaria que hoy pasa por el Congreso Provincial Bonaerense. Los temas que hoy se están discutiendo en la agenda que tiene el Congreso respecto al agro. Entre otras cosas, hay un tema que es importante por estos días, es que se está por vencer una concesión del puerto de Quequén, allá en Bahía Blanca, donde existe un complejo agroexportador y hay que renovar la concesión. Bueno, atrás de esta concesión hay un rumrum, para decirlo de alguna manera, de que la provincia quiere empalmar con esta concesión una loca idea que sería hacer algo así como una junta provincial de grano, lo cual no sería lo más favorable para el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Estos temas y muchos otros más son los que mañana se desarrollarían en la charla, más cualquier otra inquietud que tengan los asistentes. Ok, bueno, esto es importante porque además, como bien decías vos, no es solamente para la gente que trabaja en el agro o que le interesa, sino para toda la comunidad, porque claro, el campo luego impacta en todo el país, en este caso por toda la provincia, porque hablamos de un diputado provincial, pero digo, los términos o condiciones o las decisiones que están tomando a nivel provincial, ¿son favorables para el sector o no? El tema es ese. Ok, eso sería... El tema es la falta de recursos que tiene la provincia, el exceso de gastos, que nunca achicaron los gastos... Claro, o sea, no se pusieron en línea con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Entonces, la necesidad de fondos hace que... Bueno, la concesión esta que se venció del puerto fue ya hace dos años y fue renovada por dos años en condiciones que no están muy claras por la gente con la que se renovó esa concesión y bueno, y ahora se vencen esos dos años y sí o sí hay que hacer una licitación y eso vendrá a explicar el diputado. El diputado, bueno. El diputado, como bien decías vos, Ricardo, vino en otras oportunidades, ¿verdad? Sí, sí, en otras oportunidades hemos venido, hemos reunido con gente de El Agro, fundamentalmente, en otras oportunidades hemos recorrido alguna empresa local, pero sí, es alguien ya conocido y que trabaja por nuestra comunidad, como así también lo hace por toda la provincia, obviamente. Ok, ok. Y ustedes, ¿cuál es la mirada que tienen como coalición? ¿Ustedes siempre traen algún representante de algún sector o algún diputado? Estuvo en otro momento una diputada también. Sí, la diputada Romina Braga también, que va a estar ahora a fin de mes de vuelta. Ah, mirá. Va a volver otra vez. Y bueno, estamos organizando una agenda que ella nos pidió. Ok. Con respecto también a la diputada, me acuerdo que trajeron a alguien que habló sobre adicciones, ¿no es cierto? Sí. Muy interesante. Bueno, sí, muy interesante. Mirá que justo esta semana, esta semana tenemos un día que es el día sobre adicciones, salud mental. Claro, salud mental, exactamente. Así que se conmemora eso, así que algo vamos a hacer al respecto también. Sí, trajimos a Greco, a Claudio Greco, que es un psicólogo especialista en adicciones, y logramos hacer, o sea, lo que hicimos fue facilitar a un centro de estudiantes del Colegio de San José, que hicieron una charla importantísima y hermosísima en el colegio, abierta a todas las escuelas de Salto, del partido de Salto, donde participaron los quinto y los sexto año, que se dio totalmente a política. Nosotros no participamos para nada, simplemente hicimos de nexo para que Claudio pudiera estar acá. Fue una charla excelente, donde los chicos se sintieron muy cómodos, hubo un ida y vuelta entre ellos, y fue muy fructífera. Así que sí, estamos siempre muy preocupados por el tema de salud mental, adicciones sobre todo, ludopatía, es un tema nuevo si se quiere, y muy preocupante hoy día en la escuela y en las casas, sobre todo donde hay chicos jóvenes, que es un tema que es de muy difícil control, y está avanzando muchísimo. Ya no es solamente el tema de las adicciones a las drogas no legales, sino que hoy también está el tema de la ludopatía y la adicción al juego, que está al alcance de cualquier chico menor a través de un celular. Incluso Claudio Greco participa activamente en un programa en América, y el año pasado también lo trajimos, y se hizo una charla también excelente, y tuvimos nosotros la oportunidad después de la charla de compartir una cena y charlar bastante con él. Él y Mónica Frade, Mónica Frade es diputada nacional de la coalición cívica, y también especialista en el tema de adicciones y ese tipo de dificultades que se están planteando, por la falta de legislación. El problema que tenemos en la Argentina es la falta de legislación sobre esos temas. Ok. Tenemos... Bueno, le está sonando el celular, el chico, miren que se le dice que juegan bajo ese celular. Hablábamos también, volviéndonos al tema del campo, también hay, yo no recuerdo exactamente el término, pero creo que es un impuesto mobiliario o inmobiliario, ¿no es cierto? El impuesto a la herencia, que hay un proyecto del diputado Eduardo para tratar de eliminar este impuesto y que no haya impuesto a ese tipo de transferencias. O sea que eso también es un tema para charlar, para plantear. Sí, sí, es un tema que está en la agenda, que está en el estado parlamentario, en el parlamento de la provincia, pero bueno, debería avanzar el proyecto o no, con la resistencia que siempre está de parte del oficialismo, obviamente, o del ejecutivo, en este caso, de nuestro comandador Quicielo, porque todo lo que sea tocarle la caja, digamos, es complicado. Ok, o sea, ¿quiere decir que es un impuesto que ponen, digamos, a nivel provincial, pero no a nivel nacional? Ya está, ya está. Ah, ok. Ya está, no, no, ya está. O sea, lo que está tratando el diputado el año pasado presentó un proyecto, presentó un proyecto para derogar ese impuesto. Ok. Y bueno, nunca lo trataron y ahí está cajoneado. Entonces, bueno, tendremos que ver también ahora en qué situación se encuentra, porque después de pasado, creo que son dos años, pierde estado legislativo. Claro. ¿Y qué pasa ahora con eso, no? Porque esos impuestos se aplican solamente a la provincia, pero la provincia o estos sectores, sobre todo, son los que más tenemos, ¿no es cierto?, un espacio de campo o un territorio de campo. Exactamente, exactamente, la provincia de Buenos Aires es muy agropecuaria, justamente por eso incide tanto y por eso se puede ser impuesto, ¿no?, porque es muy recaudador. Sí, Buenos Aires y Santa Fe son provincias que son muy fuertes y creo, por lo que hablamos en aquella oportunidad cuando estuvo el diputado, que lo cobra Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no lo cobra Santa Fe. Ok, ok. Hay mucho para hablar, mucho para discutir. Otro tema que vamos a tocar es el tema de la boleta única en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que se sancionó la boleta única a nivel nacional. Claro, mucha gente confunde, nos confundimos diciendo, se votó la ley para que sea boleta única a nivel nacional. Digamos que en las próximas elecciones, a nivel nacional va a haber una boleta única, pero a nivel provincial aún no. También hay un proyecto dando vuelta en la Cámara. Somos dos países en uno. Ojalá podamos también concretar dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires la boleta única. ¿Por qué sería importante? ¿Qué implica la boleta única? Explícanos un poco por qué es importante. Porque a veces, como bien decís vos, bueno, nos confundimos, porque claro, decimos, bueno, esto ya se sancionó, se va a aplicar, y no. Se va a aplicar en el orden nacional. Claro, ¿y por qué sería un beneficio también que se aplique a nivel provincial? Bueno, los beneficios son muchos. El más importante es darle igualdad de condiciones tanto a partidos grandes como a partidos chicos. ¿Por qué igualdad de condiciones? Porque al no existir boletas partidarias, digamos, que pertenezcan a cada partido, ya ahí no existiría, primero, la impresión de boletas, que es costosísimo, y es un gasto tremendo, cosa que los partidos chicos no tienen dinero para poder hacerlo. Y después está el tema de que esa boleta, obviamente, hay que repartirla para que todo el mundo la conozca, y se necesita toda una infraestructura humana para hacer ese trabajo, cosa que a los partidos chicos también les cuesta mucho. Y después está el tema del famoso fraude que se puede producir dentro de lo que es el cuarto oscuro, o en el escrutinio, en el recuento de boletas, ¿no? Después está la falta de boletas en la mesa, ¿qué falta? ¿qué no falta? Los partidos chicos tienen que tener fiscales, hay que tener una fiscalización muy importante, como la tenemos ahora, para poder asegurarnos de que cada vez que entró en el elector no falten boletas, o el que entró anteriormente a votar no se la haya llevado, cosa que ocurre muy frecuentemente. O sea que son múltiples los beneficios, sobre todo. El negocio, perdóname, el negocio que está atrás de la impresión de boletas. Ok. Porque cada partido recibe un fondo para la impresión de boletas de acuerdo a los votos que haya tenido en las elecciones anteriores. Claro. ¿Qué pasa? Son más beneficiados en ese... Y hay partidos que aparecen, como decís, ¿y este partido quiénes son? Claro. No existe. Y bueno, aparece un partido que por ese recurso levanta un montón de dinero, y después boletas imprimen, las que imprime el gobierno nada más, ellos particularmente no imprimen nada, y entonces, bueno, ahí hay un fondo del que se hace un grupo pequeño de gente, y ahí... O sea, es fraudulento. Por eso aparecen muchos partidos que uno dice, cuando va al cuarto oscuro, empieza a mirar, y hay boletas de partido que teóricamente no existen, y no existen. Sí, sí, se simplifica el sistema, se transparenta, y se ahorra muchísimo, pero muchísimo dinero. Ok. Que no es un objetivo de provincia, parece. No, no es un objetivo de provincia. No, digo, no lo digo mal, lo digo porque claro, claramente, si vos no aceptás o no querés, o no te alineás, aunque sea en eso, ponele que no se alineen las otras decisiones que toman a nivel nacional. Pero por lo menos en eso, teniendo en cuenta estos puntos, quiere decir que no tiene intención. Si no, la provincia va a seguir siendo una elección engorrosa, como hasta ahora, porque por más que haya una boleta única para elegir los candidatos nacionales, después va a estar desplegada sobre las mesas todas las boletas a nivel provincial. La va a ser más engorrosa todavía, no más confusión, porque mucha gente va a entrar al cuarto oscuro pensando que se va a encontrar con una sola boleta, y se va a encontrar con una sola boleta única a nivel nacional, y llena la mesa de boleta, como hasta ahora, a nivel provincial. Así que ojalá se simplifique y podamos avanzar también en eso. Bueno, quiere decir entonces que esto se va a seguir un poquito ahí complicando, en el caso de que no se tome la misma medida a nivel provincial. Exactamente. Después, después, hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque después vemos que los que levantan la manito en diputados, en senadores, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, son cualquiera, no les conocemos ni la atención ni las caras, no sabemos por qué están ahí sentados ocupando una banca tan importante de representación del pueblo, cobrando un montón de plata con un montón de asesores, que después de lo que nos quejamos, claro, porque las boletas son dos, trescientos, no sé cuántas personas hay en cada boleta, yo no puedo creer que en este país todavía sigamos con esa boleta larga, de papel, encima tendría que ser todo ya más digitalizado, por lo menos para la era que estamos viviendo. Ya hay muchas provincias en donde la boleta única existe, entonces se ha avanzado sobre ese tema en muchas provincias y las provincias que conocemos son las que se oponen, ¿no es cierto? En donde, bueno, es más fácil el fraude, es más fácil todo el manejo que se hace, y bueno, con eso hay que terminar, en algún momento hay que terminar. Boleta única que no significa digitalización. Sí, de verdad, yo dije digitalización, estoy pidiendo un montón. Después, bueno, ojalá avancemos también en la digitalización, ¿no? Ojalá. Para que sea mucho más. Boleta única sería entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, si en el hipotético caso de que también se aplica a nivel provincial, vamos a encontrar entonces, ¿qué? Un solo papelito. Un solo papelito. En vez de esto que tiene muchas caras, un solo papelito. Un solo papel, ¿dónde están? ¿Dónde digan? Todos los partidos, todos los candidatos. Exactamente. Y uno marca ahí. Ah, ¿marcás como...? Claro, claro, claro. Este sí y este no. Mirá vos. O sea que vamos a estar... En lugar de cortar la boleta, marcas en un papel. Sí, marcas en un papel. Exactamente. Por eso no tiene sentido lo que es el repartido de boleta y esa mujer que hace a los pueblos de repartir la boleta antes de las elecciones para que la gente la tenga, porque va a ser todo igual la boleta. ¿Y qué pasa? O sea, ¿seguiríamos pasando a la cuarto oscuro? Exactamente. Vos marcás ahí... Y lo guardás en la urna. ¿Y el recuento cómo se haría? De la misma manera. Vos agarrás cada boleta, te fijás lo que está marcado y es mucho más sencillo. No tenés que estar dos, tres horas, o depende de la cantidad de boletas que haya adentro de un cuarto oscuro para hacer el recuento. Claro. Sería más rápido, capaz. Sí, sí. No hay posibilidad de que haya boletas truchas, porque hay veces que se imprimen con mala intención boletas que son fraudulentas, digamos, y se reemplazan las verídicas en el cuarto oscuro y después a la hora del recuento el fiscal que ya sabe que esa boleta tiene algún error la marca y le impugna el voto porque la boleta es trucha y uno cuando la agarró no se pone a analizarla si es o no real. O es de la elección anterior o le cambiaron la fecha o algo. Sí, cosas que por ahí suceden en grandes centros urbanos que no pasan a pensamiento. ¿Y por qué no quiere o vemos que no estaría de acuerdo entonces el gobernador? Y bueno, cada uno que saque su propia conclusión, que son prácticas. Por ahí alguno tiene aceitadas malas prácticas, las malas prácticas las tiene un partido más aceitado que otro. No es peligro, o sea, estoy pensándolo ahora, ya estoy hilando muy fino, pero digo, cuando uno va a marcar, también puede ocurrir ahí algún tipo de, no sé, tachar o alguna cosa, no. No, no, si tachar, impugnás. No pasa nada, impugnás. Claro. Somos te voy a agarrar la boleta y le hacés una cruz grandota y se terminó, bueno, impugnaste el voto. Claro. No, no hay forma de que se pueda llegar a... Se achica, digamos, la posibilidad de... Totalmente, totalmente. Se simplifica un montón. Y el gasto que representa es enorme y entonces lo que se ahorra, lo que el país ahorra es muchísimo dinero. También esto que decía Ricardo, ¿no? Digo, bueno, tal vez sería más equitativo porque, claro, por ejemplo, no sé, las personas que están en ejercicio de su función y los partidos que son grandes tienen más posibilidades, tal vez, de hacer una campaña. Claro. No, bien, bien presente. Ahora, los que son más austeros o los que no logran tener ese fondo para poder hacer una campaña que se note y quedan en desventaja y no están en igualdad de condiciones con respecto a los partidos grandes o a los partidos que están en ejercicio de su función. Claro, porque a la hora de las elecciones hace falta toda una logística para repartir la boleta por debajo de la puerta, casa por casa, para que la gente se tenga presente, cosa que los partidos chicos no lo pueden hacer. Y los partidos chicos, por lo general, por lo menos lo que nos pasa aquí en nuestra ciudad, que los partidos más chicos son gente de a pie, gente que también trabaja 8 o 10 horas por día, como que se tiene, a veces tiene que poner como plata de su bolsillo para poder, ¿no?, bancarse tal vez una publicidad o un... Entonces digo, bueno, no sé, creo, pareciera una buena opción, por lo menos, pareciera una buena opción. En los países desarrollados es lo que se usa, así que no... Es ir para el lado donde va el mundo. Nosotros vamos al revés. Está bien, nosotros somos así. Nos gusta, nos gusta sufrir. Bueno, muy bien, entonces, lo más importante, no se olviden, mañana la charla entonces con el diputado Lucho Bugalo. Bugalo. Bugalo, muy bien. ¿Para productores agropecuarios o para todas las personas, para toda la ciudad, para todos los grupos de temas? En general, en general. Esto va a ser en el local de la Asociación de los Arquitectos, en la calle La Cera, 144, frente al Parque Diagonal, para que sea más práctico, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, mañana alrededor de mediodía, once y media, doce de mediodía, ahí vamos a estar, vamos a conversar con el diputado y, bueno, después picaremos algo. Ok, qué obvio. Bueno, por último, no quiero que se vayan antes de que me cuenten o me digan como coalición cívica, digamos, cuál es la opinión que tienen al respecto de los cortes presupuestarios o la cuestión presupuestaria de las universidades y de todas esas cosas que se han ido hablando, ¿no?, durante todo este tiempo y que, bueno, hemos visto la marcha que se realizó la semana anterior, ¿cómo está pagada hoy la coalición cívica ante esas decisiones que han tomado a nivel nacional? La coalición cívica participó de la marcha activamente, está en contra de los recortes de todo lo que se ha hecho en base a tratar de achicar el presupuesto universitario, por un lado. Por otro lado, está totalmente a favor de que se rinda cuenta de cada centavo que va para las universidades, porque aparentemente es como que se utilizó el tema del recorte presupuestario, pero no se le da cabida a lo que se está pidiendo, que está pidiendo el gobierno y que está perfecto, que cada centavo que va para cada universidad tenga rendición de cuentas. Claro, eso es a lo que no estaría de acuerdo la universidad. O sea, claro, cuando se habla con los rectores, los rectores dicen, se rinde cuenta, se rinde cuenta es una generalidad, entonces lo que hay que hacer es especificar en qué se gasta. O sea, una cosa es que uno presente un montón de boletas, exactamente, y que se haga un informe de todo lo que se gastó, y otra cosa es que vos en una planilla hagas una notita y digas, bueno, a mí me dieron 100 y lo gasté de esta forma. No, las cosas hay que hacerlas como corresponde, porque después los desvíos de fondos, que lo hemos visto totalmente, los desvíos de fondos que mandan fondos a las universidades, después nos encontramos con que hay una universidad que patrocinaba películas, hay una universidad que compraba, no, eso no existe, eso no puede ser. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas bien, sin quitarle a las universidades presupuesto, pero sí que rindan cuenta. Claro, porque digo, me atrevo a preguntarles esto, porque no solamente como ustedes, como partido político, sino además, porque claro, en nuestra ciudad también hay muchas universidades y seguramente va a impactar, si hay un recorte fuerte de presupuesto, va a impactar, me imagino yo... Sí, igual, de todas maneras, el presupuesto en este momento, el presupuesto nacional está en este momento en el Congreso. Claro, sí, si no hubo... Habrá que ver después, porque no te olvides que el año pasado, o sea, este año, se está trabajando con el presupuesto del 2023, porque no se votó un nuevo presupuesto, eso le está dando la posibilidad al gobierno de que vayan metiendo fondos en distintos lugares, bueno, ahora está el presupuesto, lo presentó personalmente el Presidente en el Congreso, ahora está el presupuesto en el Congreso, y habrá que ver cuáles son los fondos que se destinan para las universidades y para todos, ¿no es cierto?, qué es lo que se recauda y cómo se gasta lo que se recauda. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con eso, obviamente vamos a estar muy cerca de ese tema, es un tema muy, pero muy importante, que nos interesa a todos, a todo el país. Que quede claro, Eli, que la educación pública no está en discusión, o sea, eso no está en discusión, estamos hablando de una cuestión de presupuesto, lo que pasa es que... Que es un derecho, además. Que es un derecho totalmente, lo que pasa es que a veces hay aprovechamientos políticos también de parte de algunos que llevan a los extremos las cosas, y bueno, en el presupuesto se aclarará cuál le pasa en el presupuesto para la universidad del año que viene, y con respecto a esta ley, bueno, ahora el miércoles va a haber una sesión, así que se verá qué pasa con el veto, si se mantiene o se rechaza el veto, y en ese caso se aplicará compulsivamente, o no, ya el gobierno nacional dijo que va a apelar y va a ir a la justicia, así que en definitiva tampoco van a llegar en forma automática los recursos, y rápido, pero bueno, en el presupuesto se va a discutir de fondo cuáles serán los recursos con universidades, y ahí se verán cuáles son las prioridades. Tampoco está en discusión de que hay que ir a un déficit cero en el país, y acomodar este desastre que tenemos y que hemos heredado, pero bueno, el tema es ver prioridades, y a costa de qué. Hay que tratar de sacar privilegio a aquellos que lo tienen, y tratar de, a los más vulnerables, tratar de ayudarlos. Sí, que pareciera que eso no está pasando, porque si uno habla de los jubilados, por ejemplo, la verdad no está sucediendo en el gobierno nacional. Y si se está manteniendo, por ejemplo, los privilegios que tienen por promoción industrial, las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, lo cual es muchísimo dinero que se podría estar volcando a otras necesidades que son prioritarias, y no a seguir incentivando, entre comillas, a estas empresas que son amigas del poder. Entonces, hay muchas cosas para discutir. Totalmente, totalmente. Perdóname. Sí, por favor. Una cosa que me olvidé hoy cuando estábamos hablando de las elecciones, otro tema en el que se está trabajando en el Congreso es el de ficha limpia. Sí. Ah, eso es buenísimo. Me parece que es importante. Que eso, alguna vez en la Argentina tendrá que desaparecer la gente que tiene problemas con la justicia, que aparezcan en las listas para lograr tener un puesto que les otorgue fuera. Ok. ¿Y por qué no sale eso todavía? ¿Por qué no? Imagínate. ¿Y bueno? ¿Por qué no logran? Porque a los que tienen la mayoría no les interesa. Yo siempre digo, si a mí me piden antecedentes, dale, vamos a buscarlos. Está bien. ¿Cuál es el problema? Pero si yo tengo antecedentes y él tiene antecedentes y vamos a votar, nosotros dos vamos a votar para que no se tengan en cuenta los antecedentes, porque los tenemos. Hay algunos partidos que tienen mucha gente con antecedentes, entonces quizás por eso no les conviene. Ok. Bueno, esperemos entonces que eso también se pueda aplicar. Me parece importante, además, sería importante que la gente que gobierne, que tiene a cargo un país, una nación, sea una persona... Hace más de 15 años que estamos luchando por la ficha limpia. Bueno, ojalá se dé. Perdón, ¿reiteramos entonces la charla de mañana? Sí, la charla de mañana, entonces, aproximadamente 11 y media, siempre en el horario del mediodía, tendremos una charla con el diputado Lucho Bugalo para productores agropecuarios y todos aquellos que estén interesados. Obviamente estamos todos invitados, toda la comunidad invitada a escuchar al diputado, que va a hablar de temas muy, pero muy importantes para el país y para la provincia. Ahora, esto se va a realizar, ¿dónde, Turco? En el local de la Asociación de Arquitectos de Salto, en la calle Las Heras, frente al Parque Diagonal. Perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos enseguida.